Por ahí saluditos a los novios, esperamos sinceramente estén disfrutando de su fiesta A toda la familia de la novia, del novio Y también a todos los amigos allá hasta afuera que no se animaron a pasarse hasta acá, hasta adentro Por ahí también a la gente que viene de diferentes lugares La gente que sigue allá, hasta el fondo, de aquel ladito Le mandamos un saludo a la familia García, a la familia Sánchez Y por supuesto a las familias anfitrionas, gracias, muchísimas gracias por la invitación Vale pues, nos vamos con música, no sin antes botarle el saludo a la gente que viene de Villa Nicolás Que ya se reportaron con nosotros Vale pues, nos vamos con música, vamos a bailarlo Saluditos, para mi amiga Berenice González Estás acá a ver, para ti y toda la gente que te acompaña Ahora sí, ¿cómo dicen ellos? Los compas de la tequería Ahora por fija Ahora por favorito Pero Sé que deseas alejarte de mi vida No te despegurita y te pido un vacío A la hora que decida No te molestes si acaso te pidiera No te despegurar No te despegurita y te mire No te despegurita y no te despegurita y no te despegurita y te pido un escudo Y a los rosales que sembraste se secaron Pues prescindieron que ibas a partir Los compañeros de la gente alejaron Pero dije, ¿qué estás dejando aquí? No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Las cosas que me llevas Para borrarme un poquito este dolor Dejame ver los brazos que te daba Y a los pies de las cosas de ayer Y no me dejes y te dices en el alma Que me recuerdes que algún día me enamoré Que me recuerdes que algún día me enamoré ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó mi amigo Nol Verde? Serás parte de una historia que jamás podrás olvidar Desde los 15 años ha hecho historia Me gusta vivir la vida Lo mal mejor que se puede Soy un gallo en los amores Historia de la cual tú ya formas parte Me dijo antenocheando Que no era más que amar a las cosas Orgulloso representante de la música de Tierra Caliente Hay botas de cocodrilo Y una morfina de gana Originario de Tiristarán y Choacán, México Tierra de hombres de sombrero y machete La tierra que lo vio nacer Tierra que lo ha visto crecer Y conquistar todos los escenarios donde se ha presentado Más de una década dedicada a la creación de los corridos Más pesados y perrones de la Tierra Caliente Corridos que a ti te gusta escuchar Corridos que hacen estallar